Estudio Estudio O perdia pevas da amarela Peçave ya que sala kaygelela Aida ile ya bari pe pardela Se do sala le stakata e blola Peçave se reshe armani, armani Pe perdia soro qe avo zakoni, zakoni Peçave se reshe armani, armani Pe perdia soro qe avo zakoni, zakoni Peçave se reshi Zarei ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Amoré, bajdíje, amoré, bajdíje E tu mocto de plen y sol u te me bule ¡Eco mi choque, amando, morre, paz, diga, no morre, paz, diga! ¡Eco, como te traje, solte me duvete, solte me duvete, amán, 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 amán. Pequena Roma, né, Pequena Roma, né, Pequena Roma, né, Opozo, Otaio, Otaio Penema, a dieta na parete, graba, diga, 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 diga. Acabar esto Osa que el senado a vencer Amor y prinsos A que vemos Que de la Que de la Oprinsos Ero malena velo tanto A que O ikona seri Andini, Olandia Cistitini Eprefise O sineti En kanje En los nuskake A que na O O ikona O naitik No Cistitini Eprefise O sunet lukó Eme Ciaqo Jaibe Colón Eprefise Estudio 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 A que A que A que A Francuzi So Cerelo Princo Eferdiso Eprefise Eprefise E osmane Cerelo A A Cerelo A Ere Cerelo Cerelo A Cerelo A Cerelo A ¡Apapare! ¡Apapare!